El escandaloso abandono del estudio de Los Ángeles de la mañana que hizo Evelyn von Brauch que este viernes 15, tuvo una segunda parte en las redes sociales luego de que Janina Latorre calificara de «Bobita», a la hija de la periodista y Fabián Domán, «con los hijos no», expresó Evelyn en su cuenta de Twitter de manera tajante. Habrá sido su despedida final de LAM o volverá el lunes para aclarar los tantos cara a cara con todas las angelitas. Evelyn von Brauch denunció que le hacen bullying en Los Ángeles de la mañana pero Janina también se volcó a las redes para defenderse. «Yo no la insulte, dejen de mentir», le recordé la frase, por la que me disculpe C. Domán. «Dejen de decir pavadas, yo siempre doy la cara y me la banco». «Jamás la insulte», la chica era mayor de edad y era otro contexto. «Conmigo no», aseguró y luego respondió a las palabras de una seguidora que le dijo que cayó en la trampa de Von Brauch. «Es verdad, lo tenía premeditado, está haciendo show, ella sabe bien que jamás insulte a la hija, lo hace a propósito, pero yo siempre doy la cara y me hago cargo». «Ella miente y se escapa». La relación tirante se confirmó hace unas semanas cuando Cintia Fernández decidió cortar a la periodista de una foto en la que estaba todo el grupo, debido a una pelea entre la ex de Fabián Domán y Andrea Taboada. En su regreso de las vacaciones, Ángel de Brito quiso reflotar este tema y generó una nueva discusión al aire, pero en el último programa todo terminó en escándalo. Evelyn volvió a recordar la vieja pelea en el bailando, en 2014, cuando la esposa de la torre criticó a la hija de la periodista. «Nunca me pediste disculpas», reforzó. En ese sentido, Janina reflotó la hiriente frase «La bobita de tu hija, lo sigo diciendo». «En ese instante, Von Brock se levantó de su silla y abandonó el programa. Con los hijos no». Evelyn Von Brock. Arroba Evelyn Fbrock. March 15, 2019 de la era común. Galería de imágenes. ¡Gracias!